Para todos los románticos Siempre el amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hagas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Te asoma al deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo comerte me hace suspirar Eres lo mejor Y me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Con sentir Me gusta escuchar cuando me hagas Pero tu sonrisa ilumina tu cara Te asoma al deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo comerte me hace suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor Y me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Los cielos de amor Toda la vida me quiero quedar Andale, Ramatí con el tema Excelente Compadre, bueno, allá para mis amigos de la banda Saludados muy especiales ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.